Gina Moret, periodista, colaboradora, columnista de Bitácora Política también. ¿Cómo estás, Gina? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues, un poco desvelado. Cansadones después de ese debate. Eso que no debatimos y tampoco estuvimos en la moderación. ¿Qué viste, Gina? ¿Qué te gustaría destacar? Pues, a mí me sorprendió mucho que ya se había escrito sobre eso, como cuando le mencionan a su hijo, a Andrés Manuel, nada más para decir que se había ido a España, que le dice Ricardo Anaya, que había estudiado en España, pues es cuando le sale el riqui riquín canallín, ¿no? O sea, y súper enojado. Eso me sorprendió. O sea, ¿cómo cuando está preparado, precisamente anda en el Amor y Paz, y en Am Love y demás, cuando mencionan a los hijos es como si le metieran un puete? A mí eso me sorprendió muchísimo. Creo que es un debate que no va a cambiar nada. Pero nada. Las tendencias en encuestas, como las conocemos, van a continuar. Van a continuar exactamente igual. Digo, obviamente me llegaron, sobre todo mucho, las mediciones que se hicieron en Twitter. No sé si te llegaron como 100 mil, así de ganó mil, ganó mil, ganó mil, ¿no? Pero, digo, finalmente yo creo que es un debate en el que no vimos ni gran inteligencia, ni grandes propuestas, ni debate, ni siquiera acusaciones fuertes, ¿no? Porque siguen bordando sobre lo mismo que si el médico, que ya era público. O sea, nada novedoso, ¿no? Entonces yo vi un debate verdaderamente aburrido, ¿no? Me pareció un poco extrema la participación de los moderadores, ¿no? Sobre todo la de Yuridia, creo que de repente los periodistas nos tomamos demasiado en serio nuestro papel, ¿no? Sí, sí, sí. Y también un poco la de León. Incluso hoy en la mañana, y con esto hago un paréntesis llena, escuchaba y lo cual me gustó mucho la consideración. A los moderadores les faltó moderación. Estamos de acuerdo. Y un moderador o moderadora, ¿no? Y también alguien que les redujera sus participaciones. Porque era un debate que iba a ser más corto, al no estar Margarita Zavala. Y, no, hombre, fue igual de largo. Porque era hablar y... Yo volví a ver hoy en la mañana el debate, dije... A lo mejor estaba cansada. Lo volviste a ver. Te lo juro, por Diosito santo. Me cae que soy una profesional, ¿no? Me merezco un aplauso, de verdad. ¿Pero por qué lo viste? Quizá a lo mejor... Dije, a lo mejor estaba muy cansada ayer, te lo juro. Se me fue algo importante. Dije, a lo mejor sí dijeron algo importante y a mí se me está yendo. No, lo volví a ver hoy y no. No, definitivamente me pareció un debate pesado. La participación de la gente... No, o sea, leían las preguntas. Acortonada, les pasaron las preguntas. Les decían qué pregunta iban a leer. Eso te hace no creer que eran de ellos, ¿no? Exacto. Entonces, digo, no lo sé, pero te hace pensar que no eran de ellos. Y además, digo, no vi una propuesta, no vi un pleito que me pareciera atractivo. Interesante. Hubo un cachito en el que sí se agarraron todos los candidatos, pero fue mínimo, fue lo mismo de siempre. Te digo, lo único que me sorprendió fue esto de cómo se enojó Andrés Manuel en ese momento. Pero creo que es lo único que realmente podríamos contar porque no hubo mucho más. Bueno, a lo de Anaya que le quita, eso fue bonito, ¿no? A la revista Proceso que enseña, hasta arriba, esa revista decía... Sí, sí, donde hace referencia a su patrimonio incluso, ¿no? A su patrimonio, así es. Y entonces se lo recortó, ¿no? O sea, también esas cosas como de niños en estos candidatos, ¿no? Lo de, por ejemplo, cuando maneja lo de la inversión de Andrés Manuel López Obrador en el sexenio en la ciudad y que el otro maneja también la venta de Banamex y de Bancomer. Bueno, ya verificado, sacó que es cierto que está incluyendo la venta de Banamex y Bancomer. Pero todo es un juego de mentiras, ¿no? Cierto. Y eso te hace creer muy poco porque yo no creo que de este debate salgas diciendo, híjole, vamos a tener la mejor defensa de migrantes de esta forma, ¿no? Ay, vamos a cambiar la ley y a partir de 2018 los migrantes que entren por la frontera sur van a ser mejor tratados. A mí no me quedó nada claro. O la mejor posición del gobierno mexicano ante Trump, ¿no? Los tres decían, hay que tener una actitud de carácter, hablarle de frente a Trump. Eso no dice nada, ¿no? Nada. Pero, ¿cómo vas a...? Yo voy a negociar diferente porque voy a hablar muy duro con él. Ah, ok. Entonces, sí, es una... Otra cosa que me llamó mucho, mucho la atención es que tenemos, bueno, se ha tirado tinta en los periódicos, ¿no? De que si Mitt se deslinda y que si se deslinda y que si con eso gana. Y tuvo otra vez la oportunidad cuando le preguntan, que yo creo que es uno de los hechos, pues, más críticos de este sexenio, el precisamente invitar a Donald Trump a México. Y no se deslinda, dice que estuvo bien, que veamos que se salió Donald Trump de la negociación del TPP, ¿no? De los migrantes en la ONU, pero que sigue en la negociación del TLC. Yo creo que ahí perdió una gran oportunidad que le podría haber dado la posibilidad de jalar otro voto, ¿no? A lo mejor, sobre todo por todo el enojo que hay contra el actual gobierno y contra el presidente Peña Nieto, que está tan abajo en las preferencias de la gente, ¿no? Pues, mi querida Gina, esto es el segundo debate, las consecuencias de esto, los resultados de este segundo debate. Y me quedo con el dato que nos daba Jimena de Metrix en relación a que la conversación, el involucramiento de la ciudadanía en este segundo debate no llegó ni a la mitad en relación al primero. Entonces, eso también nos pone en consideración y en panorama de... ¿Cómo viene el tercero? ¿Cómo viene el tercero? Y también yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Un domingo, ya muy tarde. Después de un partido. Después de un partido. Pero el que viene, viene entre semana, ¿no? Y también ya no es obligatorio que participen todos los candidatos. Acuérdate que están obligados a dos. Entonces, yo sí creo que si el primer debate iba a cambiar las tendencias, no lo logró. El segundo, tampoco, ¿no? Pues el tercero yo creo que menos, ¿no? Yo creo que mantendremos estas tendencias, al menos que pase algo muy interesante. Tampoco vi nada a favor del voto útil. No. Yo sigo viendo candidatos muy fuertes, ¿no? Bueno, muy asentados en su posición de candidato, no muy fuertes. Y yo no vi nada de esto a tan pocos días de la elección. Es real. Gina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Buenas noches. ¿Te leemos sobre este mismo tema? Sí, tenemos sobre este mismo tema. Muy bien. Te leemos. Gracias. Gracias. Gracias.